Hola, mi nombre es Jesús, yo soy el representante de la marca Tonali, que es una marca de jabones aquí en Atlixco, tenemos más o menos como 4 años, iniciamos con un jabón artesanal que es hecho de base neutro y pues de ahí seguimos con jabones de glicerina, entonces el deseo empieza por querer hacer productos nuestros para nosotros de ahí pues continuamos, bueno vimos que los resultados eran buenos con nosotros, entonces decidimos empezar a emprender como negocio ya para compartirlo con las demás personas y de ahí pues poder llegar a tener un negocio y un alcance con las personas de aquí mismo de Atlixco. Ya después pues continuamos con los jabones de glicerina e hicimos unos diseños de aquí de Atlixco que son, pues es una tradición de aquí que es el Boyas de Iscayo entonces decidimos hacer los tucuanes, el volcán que es también pues algo muy de aquí y el cerro de San Miguel que está aquí en Pedalito de hecho. Entonces junto con un amigo, se llama Israel él nos diseñó con plastilina lo que fueron los diseños, los montes, después nos enseñó una técnica para hacerlo en chilicón y después ya nacieron nuestros diseños originales por así decirlo y son pues los que ahorita estamos pues promocionando junto con nuestro jabón neutro. Lo que son los jabones artesanales que son de evasión neutra, hacemos jabón prácticamente de todo, hacemos de frutas, de verduras, de granos e incluso hacemos los famosos ramos de limpia, los hacemos en jabón también para personas que a lo mejor creen en el neosopedismo y todo ese rollo también hacemos de avena, de arroz, de frutas hacemos de lo que es sandía, papaya, un montón de cosas que bueno todo lo que es natural pues tiene beneficios para nosotros. Y ya de ahí pues seguimos con los jabones de glicerina, esos los ocupamos para... estos son nuestros diseños propios y hacemos otros para, por ejemplo, para recuerdos, bautizos, 15 años, primera comunión y etc. El tipo que nosotros tardamos en hacer un jabón neutro es más o menos de 3 a 4 días, o sea, por ejemplo, tú nos haces un pedido y de 3 a 4 días te lo estamos entregando, el que sea, ya sea de avena, de lo que sea. Y en cuestión de los de glicerina, por ejemplo, cuando son para fiestas, que son recuerdos, pedimos mínimo una semana con anticipación ya que pues como son piezas muy pequeñas, pues hay que hacer a veces bastantes. Entonces más o menos pedimos una semana e incluso si se pueden dos semanas es todavía mejor. Lo primordial es quitarse el miedo y tener confianza en lo que uno hace. Porque esto es arte y el arte viene de algo, pues más que la imaginación, viene en cuenta de algo más grande. Entonces no tengan miedo de hacerlo y tengan una meta clara, o sea, llegar a un punto y que ese punto sea la meta. O sea, y disfrutar en todo momento es lo que hacemos. Ya básicamente en lo que es los jabones neutros, pues empezamos haciendo jabones que son los típicos, ¿no? Nos basamos por lo que ya hay en el mercado, digamos, el jabón de avena, de carbón activado, de aguacate y todo. Pero, pues empezamos a notar que había personas que nos pedían, oye, ¿me puedes hacer uno para las estrellas, no? Oye, ¿me puedes hacer uno para el acné? Y empezamos a ver que de esa manera investigamos productos naturales o hierbas, todo eso. Y pues llegamos a la conclusión de que podíamos hacer jabón de todo. Igual con lo que fue los jabones de glicerina, pues no teníamos como una idea de que íbamos a hacer algo propio, sino, no sé, la verdad es que de la nada se me ocurrió y dije, ¿sabes qué? Se me ocurrió hacer el cerro y el volcán, fue con lo que iniciamos y ya de ahí, pues, posamos a lo que fueron los jabones y toda la tradición, ¿no? Pero básicamente fue eso, o sea, de un momento en otro como que la misma necesidad de la gente nos llevó a que hiciéramos más, 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 más cosas hasta que las pasamos a incluir y las hicimos nuestras, porque sentimos que lo que hacemos es muy original de nosotros. La diferencia, la verdad es que se ocupan muchos químicos que reemplazan de cierta forma los productos naturales y pienso que esa sería una gran diferencia. En este caso, lo artesanal, pues, está hecho básicamente de lo natural. En nuestro caso, ¿no? Hay personas que son artesanos porque ocupan otros todos, ¿no? Entonces, siento que la diferencia es esa. O sea, nosotros ocupamos productos 100% naturales y eso es lo que, en verdad, realmente, no todos sabemos con mi trabajo. En Facebook nos encuentras como tonal, jabones artesanares. Tengo un número de WhatsApp que es de 244-146-5046. Y, pues, básicamente ahí es donde pueden inscribirnos, pueden checar todos nuestros trabajos que tenemos y que hemos hecho para que ustedes puedan elegir alguno y nos consultarán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!